TerraNator, el coche más poderoso que ha existido, con tracción 4x4 y 2 turbomotores Suscríbete, dale like en los próximos 5 segundos o Sergio Memes no podrá escapar de Latinoamérica Esto no es un meme a la verga ANSES le va a pagar 45.000 pesos a las personas que pertenezcan al lobby LGBT Uy, me levanté reputo Top 5 Don Camarones, captados en cámara Que bobita montaña wey, o sea, si le corto un basti y lo aplano todo, puede caer un castillo y bien mamalón Si, ¿Quién es? Eh, a ver señora, somos la policía nacional No, mi hijo no tiene droga, venga Dios ¿Eh? ¡Ya! La diferencia entre gatos y perros La diferencia entre gatos y perros No bajo ni con patas ya sabe quien soy Tu guachata conmigo la paso a valor Rebota todo el orto guacho la mejor De la waifu que esta tan rica Si pega los dientes como abuelita La mamá de la mamá de la mamá de la mamá La mamá de la mamá de la mamá de la mamá La mamá de la mamá de la mamá de la mamá La escuela me enseño que las feas se ponen lindas Y que las lindas quedan embarazadas del mas loquito Socrates Y tu compa es pendejo Mi compa carita fachera Alguien para jugar TVP Fuera perro Pues alguien se chingo Los chetos Ve tu a saber quien No seas fan La guerra esta amarrada Aunque ladre por todo el día ¿Eh? ¿Cuál tu prefieres? ¿La vida o el culo? ¿Qué tu prefieres? ¿La vida o el culo? Si 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 No te he quedado una de estas dos Habla rápido Habla rápido Habla Yo que me lo vea Pues la ha venido, la ha venido ¿Tú te quieres morir? Veo yo te da el culo por par de minutos Ha venido a tu sim Mira Ajaja ajaja A Ja Juajaja Jajaja Think ¿Qué? Pues... ¿Qué le pasa a este? ¿Qué le pasa...? Usted no haga caso de que está gilipollas Es que es verdad, creo que este ya está molestando Vamos, caballero, le voy a hacer una última pregunta Bueno, Vegetta, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Se te ve bastante crack? Bueno, crack, dices... ¡Mírame y no me toques! Porque en el anterior episodio hicimos nuestra... ¡Enebra la aguja, enebra la aguja! ¡Enebra la aguja! ¡Ah, ya que voy! ¡Vamos! 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 Krilin, ¿se puede saber qué vas a hacer con ese androide? Si aún sigue con vida, ¡hay que matarla de inmediato! No puedo, Vegetta... 18 es una persona en quien se puede confiar, te lo puedo asegurar Y lo diré sin rodeos, se ve que coge rico Eso nadie lo sabe Lo que pasa es que ustedes son demasiado amables con las personas Yo tengo dos lados El fanboy Aquí bañando a mi perrito A mano porque en lavadora se marea el muy marido Pop tienes que pagar 20 mil pesos en nuevo motor Pero te atiende en Michi y es todo mejor Excelente servicio Pero por dentro Entiende que no puedo Y a veces me pierdo Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos me los espero Verga banda Somos cuatro hombres en un cuarto Y hay dos camas Pues ni modo Supongo que una de las camas no se usará No le tengas miedo a la muerte Eso es estúpido Mejor tenle miedo a ser despertado con un Buenos días amigazo Esta es la lengua cordial Esta es la lengua del dire Y es capaz de agarrar la carne de los huesos de su víctima Además es considerada como la segunda lengua más peligrosa del mundo Después de la tuya Zapa chucha de tu madre Nos dan radios en el jale, mi compa Pintamos toda la casa, y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé a qué es eso Digo el cajero, vea, y lo encuentro así Llaman a la policía por ruidos en el cementerio ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!